a nuestra segundo gliss muchachos nos venimos a esta ubicación del mapa ya les voy a mostrar aquí es un lago en monstead ponds que hay una cabaña para que se ubiquen queda ahí debajo de la odia marino y ahí hay una cabañita ya les voy a mostrar ahí la vemos ahí en esa cabaña cayó un árbol aparentemente por lluvias imagino qué hacemos nos montamos por ese árbol nos va a llevar al fondo allá y aquí podemos meternos a la cabaña y en la cabaña vamos a encontrar este cajón cuando ustedes lo abran por primera vez pues lo van a encontrar cerrado en este caso pues vea yo ya también le hice le voy a agarrar y me va a salir una bolsa de joyas grandes salimos del lugar nos vamos a montar a nuestro caballo y vamos a un lugar también muy parecido al primer gris a un lugar cogemos ahí a mano derecha perdón a mano izquierda vamos bajando a la izquierda a la izquierda vamos viendo con el mapa a mano izquierda bajamos y vamos a ir así casi cerca al labio que nos va a aparecer el otro lago grande que vivos en el mapa hasta acá hasta este árbol acá y lo que hacemos es devolvernos o con el árbol tiene que pasar el árbol listo lo devolvemos subimos otra vez a todo galope subimos y ya nos metemos la mano derecha en esa mano derecha e ingresamos nuevamente a la cabaña de manos este lugar es muy bueno para para pescar para cazar depredadores para cazar herbívoros inclusive ahí vemos que hay un oso un oso pequeño ahorita miramos y hacemos lo mismo vamos tenemos el árbol y ingresamos a la casa nos acercamos al cajón y le damos a agarrar ahí nos va a volver a salir bolsa de joyas grandes recuerden que deben actualizar su bolsa de joyas porque normalmente sólo se puede coger tres veces y la actualizamos nos podemos llevar cinco estos señores esos dos gris se los dejo para que puedan hacer dinero suficiente cada bolsa de joyas grandes vale 50 dólares entonces si tenemos la bolsa pequeña nos vamos a llevar tres son 150 si llevamos actualizamos a la bolsa grande son cinco tenían 250 dólares muchachos y y y y y y y y y